El día de hoy vamos a platicar con el senador Francisco Burques Valenzuela, él es senador de la República por el Estado de Sonora, vicecoordinador de Política Económica del Partido Acción Nacional, ahí en el Senado de la República. Señor senador, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias Eduardo, un saludo para ti y para todo tu auditorio, pues con un gusto de platicar sobre este tema. Haces tú la propuesta, una iniciativa de ley para reducir por lo menos el 50% a los funcionarios públicos, ¿de qué niveles nos podrías platicar? Mira, la propuesta viene de octubre del año pasado. Primero se hizo una iniciativa en la plataforma Change, en donde se sumaron 150 mil mexicanos que piden la reducción de los presupuestos públicos para la clase política. Esto es para partidos, para el Congreso, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, Presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral. Pero después ya, como una iniciativa en la Cámara de Senadores, presentamos directamente una modificación a la legislación de partidos para reducir al 50% el presupuesto de los partidos. Y esta se ha quedado sin discutirse en las comisiones y el día de hoy presentamos una excitativa. Esto es un instrumento que hay en la Cámara de Senadores para que el presidente de la Cámara y la mesa directiva instruyan y presionen y obliguen a las comisiones dictaminadoras a sacar adelante este dictamen. Esto es para ejercer la presión. Viene en septiembre nuevamente la discusión. Y es reducir el 50% del presupuesto a los partidos. Vemos cómo entre más recursos han recibido año con año los partidos políticos, más lejos de la gente están. Estamos peleándonos por ver quién está más desprestigiado, si los policías o los políticos. En ese sentido, vemos que el dinero no es necesario para los partidos políticos y para la clase política. Y por ello vamos a seguir luchando. Y esto esperemos nosotros que haga que se acelere la manifestación de este dictamen para que se cumpla con la gente, con ese enojo tan fuerte que tiene la gente sobre el uso de los recursos públicos. Con esta iniciativa que estás presentando, que como nos decías, es que una incitativa... Excitativa, sí, es un instrumento que existe para acelerar el que se falle en el trabajo de una comisión que recibió una iniciativa. O sea que les estás diciendo a tus compañeros senadores y a los diputados que no se hagan, ¿no? Que se pongan a trabajar sobre el tema. Que se manifiesten a favor o en contra. Vemos que ha estado muy peleada esta ley de 3 de 3, donde hasta mentadas de madre se han proferido en la Cámara de Diputados y ya se la mandan a la Cámara de Senadores. También esta ley anticorrupción que al parecer va mochada y recortada. Con esta iniciativa que tú presentaste desde el año pasado, en octubre, ¿de qué manera podría ayudar y evitar que se sigan manejando los niveles de corrupción a nivel político y reestructurar que no sigamos pagando todos los ciudadanos mediante impuestos estas cargas onerosas que realmente nos están partiendo, senador? Pues mira, es parte de lo mismo. Esta iniciativa 3 de 3, que es una iniciativa ciudadana, que esperaba juntar 120 mil firmas para que fuera obligación, obligatorio por parte del Congreso, el tener que procesar esa iniciativa desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, pues juntó más de 600 mil firmas. Y pues ya ahorita se está discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción y en esas discusiones, pues se decidieron varias cosas importantes gracias a esa presión ciudadana de muchas organizaciones de la sociedad civil que pusieron contra la pared al Congreso al discutir el Sistema Nacional Anticorrupción. Y tanto el PAN como el PRD se manifestaron a favor, hicieron un apoyo público de incluir en el Sistema Nacional Anticorrupción esta iniciativa popular 3 de 3. Por lo tanto, ahorita también se acordó otra cosa. Están participando las organizaciones de la sociedad civil, estas decenas de organizaciones que estuvieron presentes en ese 3 de 3, están también siendo invitadas en una forma de parlamento abierto, se llama, en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una presión muy fuerte para sacarlo antes de que termine el periodo la próxima semana. Por supuesto que ya hubo un levantón de la mesa del PRI y del Partido Verde que no quisieron seguir adelante con la discusión. Es obvio que esto, si lo logramos, y tiene fecha límite hasta el 18 de mayo, pues sería un golpe muy fuerte contra esa corrupción que está ofendiendo a los ciudadanos, que están poniendo en peligro a la democracia, porque pues no podemos seguir así. Y si pensamos que no pasa nada en México, pues no basta ver nomás lo que está pasando en Brasil, donde está a punto de ser destituida la presidenta por corrupción y lo que pasó aquí en nuestro vecino Guatemala, donde se instituyó al presidente de la República, nunca había pasado eso ahí en Guatemala. En fin, yo creo que estos movimientos son positivos y están siendo alentados por medios de comunicación como el tuyo que le dan voz a la gente y la gente está muy molesta y eso está haciendo que se eleve el nivel de presión sobre la clase política para que haya esos cambios y se combata la corrupción. Senador Francisco Burques Valenzuela, los ciudadanos, como bien dices, no podemos quedarnos nada más como los chinitos, milando a la expectativa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué nos recomendarías que hagamos los ciudadanos para apoyar tu iniciativa y no dejarla en la congeladora como se encuentra en este momento? Bueno, uno es volver a firmar los que no lo hayan hecho en la plataforma www.change.org diagonal 50 menos www.change.org diagonal 50 menos y firmar su marte para seguir aumentando el número de mexicanos que están conscientes y la otra es a través de los medios de comunicación como el tuyo que se sigan manifestando en redes sociales y aquí les diría yo qué es lo que se puede hacer con estos 16 mil millones de pesos. Sería el equivalente a que este es el Fondo Nacional de Emprendedores. Claro, por supuesto. Me están llegando twitters y mensajes preguntándome cómo te pueden contactar o de qué manera pueden conocer la iniciativa de ley que se presentó por un lado y por el otro lado cómo pueden adherirse a tu propuesta. www.change.org también puede ser información al respecto en Facebook, en Pancho Burques también en Twitter, en Pancho Burques y en Pajo les digo diciendo que estos 16 mil millones de pesos se podrían reducir y les digo que no pasa nada desde el punto de vista político y los ciudadanos si ganan 80 veces presupuestos para invertir en infraestructura educativa sería tanto como 5 mil 300 pesos mensuales a las familias que tengan en su seno una persona con capacidades diferentes o también podría ser que van a interesarles 10 mil pesos al año a todas las familias de los 11 millones y 10 millones de personas en pobreza extrema. Pues vemos que con estas acciones podemos ir resolviendo mucho de las cosas pero la gente siga manifestándose en redes sociales y siga participando en programas como el tuyo que dan voz a la gente que aparentemente está aislada pero que eso verdaderamente puede generar una presión fuerte a la gente política y que veamos que en el próximo presupuesto pues el presupuesto de los partidos esté a la mitad. pues mira senador sin lugar a dudas tenemos que incentivar la participación de los ciudadanos es de suma importancia ustedes como representantes del pueblo indiscutiblemente que tienen la voz ahí en el senado de la república pero el apoyo de los ciudadanos es fundamental te agradezco infinitamente el que nos hayas dado el panorama de lo que está sucediendo en el senado de la república y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre los temas uno de ellos sin lugar a dudas es el de Pemex el de pajaritos en el senado de la república el día de hoy hubo manifestaciones donde se solicita que rinda cuentas Pemex al respecto de las inversiones en la parte de seguridad y prevención ¿qué opinión te merece lo que sucedió en Veracruz en esta planta procesadora PBM que es socio de Pemex pues mira Pemex es una empresa que es del gobierno no puedo decir que es de los mexicanos y que ha estado sujeta a una gran corrupción a un desfilfarro a costos elevadísimos Pemex ni cuando el barril de petróleo estaba a 100 dólares podía generar utilidades es un monopolio que prácticamente está condenado a desaparecer la gasolina en México cuesta el doble que cruzando la frontera en Estados Unidos donde el gobierno no es dueño del petróleo entonces ¿qué caso tiene una empresa sea del gobierno? pues cuando las empresas son públicas pues lo que estamos viendo es que no son de los ciudadanos son de los políticos quienes se sirven entonces vamos a ver que se tiene que transformar Pemex que Pemex tiene que presentar un 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 planteamiento para no solamente ser rescatado y meterle más dinero de los ciudadanos sino a ver cómo lo vamos a reconvertir a esta empresa para que no esté costándole a los mexicanos cuando debería estarles pagando no solamente dinero sino mucho dinero a la gente y que ojalá que se haga una empresa productiva como nos lo prometieron pero no a costa del esfuerzo y el salario de todos los mexicanos senador te agradezco muchísimo tu opinión la información que nos has hecho el favor de dar y ahí está el emplazamiento para que nos acompañes en esta mesa de trabajo seguro que sí te lo agradezco y cuando ustedes lo deseen ahí vamos a estar y nos pondremos de acuerdo con lo más pronto posible estar con con ustedes para tratar estos temas